¡Vaya con Dios! Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús les dijo, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Cualquiera que, por causa de mi nombre, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Entonces tenemos acá la conclusión que Jesús da o las enseñanzas que Jesús saca de esta experiencia, porque este muchacho se retira triste porque tenía muchas posesiones. Pero entonces Jesús les dice a sus discípulos, les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos se asustan porque, ah bueno, y Jesús usa aquí un recurso retórico que es una exageración para llamar la atención de sus oyentes. Y les dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y esa es una forma de humor hebreo, es una hipérbole y Jesús usa este recurso que seguramente les sacó la risa a sus discípulos y les llamó la atención a lo que él estaba diciendo. Cuando sus discípulos se dieron esto y se quedaron sorprendidos y dijeron, entonces ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué? Porque en el contexto de los judíos, el que tenía dinero era porque tenía la bendición de Dios. Entonces ellos me dían así y por lo tanto el que casi no tenía era que Dios lo descuidó. Por eso Job, cuando cae en desgracia, Dios te olvidó, ¿verdad? Así que Jesús usa este recurso para hacerles ver, ¿saben qué? Difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hay que hacer para salvarse? Y Jesús dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y Jesús está diciendo, más allá de tener recursos económicos, lo que tenemos que hacer es tener nuestro tesoro puesto en el Señor. Así que no sé qué comentario les merece esto, Huguito. Tantos comentarios. Tantos que hacer. Miren, yo pensaba en este joven rico y tal vez algunos podríamos decir, pues yo no tengo riqueza como tal. Aunque si usted tiene más de dos pares de zapatos, si usted hoy escogió qué blusa, qué camisa, qué saco ponerse, entre todos los que usted tiene, usted es sumamente rico. Ahora, tal vez nuestra riqueza no es como este joven rico que tenía muchas posesiones, pero tal vez nuestro tesoro está puesto en nuestros hijos, en un matrimonio estable. Tal vez nuestra riqueza o nuestro tesoro, nuestros ojos, nuestra devoción está puesto en un trabajo, en un puesto, en ascender, en un ministerio incluso. Que son cosas buenas, pero cuando eso precede a Dios es donde entonces se empieza a desbalancear la cosa y empezamos a ser como este joven rico. Que su corazón estaba ahí. Por eso es que Jesús le toca a su riqueza porque ahí estaba su corazón. Y eso es lo que dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, preguntémonos, y yo anoche le decía al Señor, ¿será que yo estoy poniendo mis ojos, mi tesoro, tal vez mis hijas son mi ídolo que hoy estoy encontrando ahí la satisfacción, la llenura cuando eres tú? Entonces, dejo de pensar en las cosas venideras, en hacer un tesoro en el cielo porque estoy apreciando mucho más la vida que tengo acá. Y eso es lo que tal vez Jesús decía, no pongan sus ojos acá en esta riqueza que se va a acabar, pongan sus ojos en esa riqueza venidera. Y creo que ahí está lo de hoy. El detalle, ¿verdad? Y no poner los ojos. Pero creo que de todos modos también el asunto económico sí es algo que compite por nuestra confianza en Dios. Y creo que es lo normal porque si uno no tiene y desea algo, pues tal vez es más fácil que uno le pida al Señor y ore y diga, Señor, ¿será que me puedo comprar este vehículo? No sé, algo que sea. Pero si uno ya tiene y entonces como que a veces uno tiene la tentación de no preguntarle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿será que puedo comprar esta televisión? Pero si tengo suficiente, entonces creo que es el competidor natural de dónde ponemos nuestra confianza. Si tengo suficiente, de alguna manera pareciera que no necesito de Dios o por lo menos para obtener las cosas físicas que aquí en la tierra son necesarias y todos necesitamos. Entonces creo que sí el dinero en especial es un competidor natural, ¿verdad? Y que nosotros podríamos de alguna manera poner nuestra confianza en el Señor, sea que tengamos mucho o que no tengamos tanto. Y se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, si el trabajo, nosotros somos trabajadores que a través de nuestro trabajo obtenemos nuestros recursos económicos, ¿qué tanta importancia le damos? Yo no sé si ustedes han oído algunas veces que alguien dice, no, es que esto es trabajo, o sea, tiene prioridad. Y tienen razón, o sea, hay una responsabilidad. Pero a veces nos pasamos, ¿verdad? A veces trabajamos, por ejemplo, en días que no son laborales, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, dejamos a nuestra familia, dicen, hay quien para ellos sus hijos es lo máximo, pero hay quien deja a sus hijos no porque no los quiera, sino porque la prioridad en su corazón cambió y está preocupado tal vez con temor de tener escasez. Y eso es algo que nosotros podemos pensar para nosotros mismos. Tenemos nosotros temor de quedarnos sin nada. ¿Será que estamos constantemente pensando en las inversiones que tenemos o en las que queremos hacer si no tenemos, verdad? Entonces, creo que sí, el factor económico es un competidor natural que compite por dónde está nuestra confianza. Y creo que ese es el punto de todo, ¿verdad? Y por otro lado también, Huguito, cuando no tenemos lo que creemos que deberíamos tener y nos sentimos por eso frustrados. Cuando una persona dice, ala, esta edad yo debería tener tanto y soy, digamos, no he logrado aquello. Y por no tener, igualmente se siente frustrado porque igual el factor económico está determinando si tiene éxito o no, ¿ya? Y es aquí también relevante la pregunta de Pedro porque él le pregunta, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué ganaremos con esto? Porque Pedro también dejó, no sé cuánto costaba su barca, Pedro hizo la cuenta de cuánto hubiera costado la pesca milagrosa aquel día que dejó toda la pesca por Jesús. Y Jesús le dice, de cierto, de cierto, digo que cuando todo sea nuevo y el Hijo del Hombre ocupe su trono en gloria, ustedes que me han seguido ocuparán los doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y también heredará la vida eterna. Que no lo vaya a escuchar un pastor de la prosperidad porque entonces aquí tendría así, digamos, la excusa para decir, ya vieron, tengo que tener cien casas y todo el asunto aquí en la tierra. No, pero lo que está diciendo acá es que cuando uno recibe al Señor y lo deja todo por él y pone en él su confianza, uno se da cuenta que tiene una gran familia espiritual. Yo quiero decirles que yo me he hospedado en muchos países del mundo con mi familia espiritual. Yo tengo muchas casas alrededor del mundo porque tengo casas en México, porque hay hermanos en México que me han hospedado en su casa. Tengo casas en Estados Unidos porque hay hermanos que me han hospedado en su casa en Estados Unidos y me han dicho, esta es tu casa y es una familia espiritual. Yo he hospedado hermanos en mi casa y en Argentina y ellos me reciben como que fuera mi familia. Y es ahí donde yo entiendo esto que dice Jesús. Los que han dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, hasta una vez en un país raro que se llama Uzbekistán. Fíjate que me hospedaron y yo estaba hospedado con un muchacho que tuvimos que tener que cerrar la puerta para preguntarle, ¿y vos sos cristiano? Le dije, sí, pero teníamos que estar aquí en lo privado para que él me dijera, sí, soy cristiano. ¡Hala! Yo, ¡uh, qué bueno! Y ahí nos empezó a contar de su fe. Yo dije, estoy en un país rarísimo y aquí tengo un hermano en Cristo. Una cosa gloriosa, ¿verdad? Y yo creo que a eso es a lo que se refiere Jesús, con que cuando nosotros lo seguimos a Él, entonces tenemos hermanos, hermanas, padre, madre, tierras, y tenemos un gran familión por todo el mundo, en donde cuando nos conectamos con Él decimos, entonces tú eres mi hermano, creemos igual en el Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre y, no sé, hay una conexión. Y además también la vida eterna. Sí, fíjense que yo sé, hace algún tiempo, saber eso es lindo, pero vivirlo en carne propia, el sabernos parte de la familia de Dios. Hace algunos años pasamos una situación económica bien fuerte, bien dura con mi esposo y tuvimos que vender los dos carros que teníamos y mi esposo, de no tomar decisiones así, me dijo, Dios me dijo que vendiéramos el último carro que teníamos y ahí venía del mecánico sin carro y le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios me dijo que Él va a orar y ustedes pasamos 45 días sin carro. No estaba ningún carro en nuestro nombre y no pasamos un solo día sin carro. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos en la fe que han entendido esto, que saben que somos parte de la familia de Dios, entienden que las cosas no son de ellos. Esta computadora no es mía, el carro que tengo no es mío, es de Dios y me lo presta. Y así como Él me lo presta, yo se lo presto a mis hermanos y tres familias nos bendijeron y miren, fue algo tan lindo porque cuando la primera familia, que son los Pérez, que yo los quiero bendecir, nos dijo, ahí tenemos un carro, tenemos dos carros, nosotros vamos a apretar y les vamos a dar uno y miren, pasamos unos días con el carro de ellos. A ellos se les arruinó el carro que les había quedado y nos dijeron, disculpen. Ese mismo día, la familia Castillo, JP Castillo, nos dice, miren, la gorda, le hice a su esposa, ahí tiene un carrito que no lo usa, van a traerlo y úsenlo. Pasamos otro día sin tener que ver qué hacíamos y cuando ya nos empezó a dar pena de tantos días que teníamos con este carro, los sí se nos dicen, miren, Flor, ya se va a componer, no va a poder manejar, vayan a traer el carro. Y así estuvimos de carro en carro, de los carros, de nuestros hermanos que entendieron esto. Así que mire, si Dios le dice algo, créale a Dios y va a experimentar lo glorioso que es vivir milagros sabiendo que nada es nuestro, que todo es de Dios y que no nos ocupamos de esta riqueza que está acá en la tierra, nos ocupamos de la riqueza venidera. Y entonces, todos nuestros recursos económicos, todos nuestros recursos, todo lo que tenemos, lo ponemos también a disposición de Dios para bendición de nuestros hermanos. Ahorita que decías eso, Carol, me recordaba la Iglesia de los Hechos. En los inicios que dice, no decían que era suyo nada de lo que poseían. Eso es lo que le está diciendo Jesús a este joven rico. Suelta lo que tienes, no es tuyo. Y dalo a los pobres, es decir, deja de pensar que es tuyo, porque cuando uno posee las cosas, yo he pasado por esas etapas donde uno siente, es mi computadora, es mi carro, es mío, y no lo puedo prestar porque la gente a uno lo presta y se lo arruina a vos. Entonces, uno no lo puede prestar. Y uno es esclavo de las cosas. Ahora, cuando uno suelta las cosas, uno dice, ah, ¿te sirve? Dale, me lo rayaron. Bueno, señor, te rayaron tu teléfono, te rayaron tu carro. Vas a tener que comprar uno nuevo. Exactamente. No estás apegado a las cosas. Has oído esos testimonios de gente que se le está quemando la casa y dice, señor, se te está quemando tu casa. No es como, mi casa se me está quemando, sino, señor, es tu problema. Es, ya no estoy apegado a las cosas materiales, sino son del Señor, ¿verdad? Definitivamente. Y yo tal vez quisiera identificarme con las personas que dirán, ah, la qué bonito se oye, pero cómo cuesta. Porque a todos nos ha costado. Y yo recuerdo una experiencia que tuve, estando en la iglesia, estábamos cantando hace algunos años, estaba de moda esa canción de Marcela Gándara que decía, podría estar perdido como un áfago en el mar, decía, y aún perderlo todo hasta el aliento. Y yo estaba cantando, así bien. Y en eso yo sentí que el Señor me habló a mi corazón y me dijo, de verdad, me dijo. Y entonces yo me puse a pensar y dije, ya podría perderlo todo hasta el aliento. Y allí en oración, en un momento, yo le dije, señor, no. Yo sí no creo que pueda perderlo todo y decir, pero no me importa, aquí estoy, ¿verdad? Y fue una llamada de atención a mi corazón donde el Señor me decía, a veces afuera tal vez no es todo uno tan apegado a las cosas, pero en el fondo, ¿quién es el centro de verdad? Y creo que fue para mí un momento de reflexión donde dije, oh, señor, tiene que ser no solamente externamente, no solamente en mi mente, sino de verdad en el fondo de mi corazón. Y así que si usted ha dicho, ala, es que yo sí eso de dejarlo todo, tal vez no tanto, me identifico con usted. No es tan fácil, pero por otro lado, también nos sentimos atraídos al Señor. Creo que el Señor nos atrae con amor a decir, tienes que confiar en mí porque yo te amo. Y entonces es en el conocer a Dios, en el sentirnos amados de Dios, en el tener una relación donde uno de verdad puede soltar el decir, bueno, esto es importante, sí es importante, pero sinceramente no es lo más importante porque el Señor puede empezar a ser mi todo, mi deseo, mi anhelo de lo que yo quiero obtener. Creería que es una cosa como de adentro, además de aprenderlo, que tenemos que aprenderlo, además de ponerlo en práctica, que uno tiene a veces que ser disciplinado, decir, por ejemplo, yo voy a ofrendar, yo voy a prestarle el carro a mi vecino, pero es un proceso en el corazón donde uno se va rindiendo para que finalmente, al final, digo yo, vamos a poder decir completamente, como decía esa canción, podría perderlo todo porque yo sé que tú eres lo máximo y mi todo, pero creo que es un proceso. Buenísimo, buenísimo. Y qué tal si oramos y si usted se atreve, qué tal si le entrega todo lo que tiene el Señor, ríndaselo. Y una pequeña cosa que podemos empezar a hacer para asegurarnos de que hemos entregado todo al Señor es dejar de decir mi casa, mi computadora, mi carro y empezar a decir la casa, la computadora, el carro y eso, por lo menos a mí, me recuerda que ese carro es del Señor, que esa computadora le pertenece al Señor, que ese teléfono le pertenece al Señor. Oremos, Señor, hoy llegamos delante de Ti a entregarte todo lo que poseemos y a reconocer que te pertenece a ti y no a nosotros. Queremos reconocer lo inevitable, lo que es una realidad. Todo te pertenece a ti y solo somos administradores. Y como decía Oguito, queremos aprender a consultarte a ti. ¿Qué hacemos con lo que tú nos has dado? Y también estar felices con lo que nos has dado y con lo que no nos has dado. Porque tú eres el proveedor y teniendo sustento y abrigo, queremos estar contentos con eso. Gracias, Señor. Entregamos todo lo que tenemos delante de Ti porque queremos honrarte con nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Oguito, nos recuerda. Yo quiero hacer un recordatorio para el desafío que tenemos de leer la Biblia en un año, el Bible Challenge. Este día estamos en 1 Corintios 15 y 16. Estamos terminando 1 Corintios y en 1 Corintios 15 habla de la resurrección. Hablando de la esperanza que tenemos más allá de esta vida, Pablo explica cómo sí hay resurrección, cómo nosotros vamos a resucitar y cómo la resurrección de Jesús es la base para que tenga sentido el Evangelio. Si Jesús resucitó, si hay una vida después de esta, si nosotros estamos en Jesús, nosotros podemos confiar como decíamos antes, para esta vida pero también para la vida eterna. Así que yo le invito a que no deje de leer su Biblia donde usted vaya y si usted está con nosotros hoy lea 1 Corintios 15 y 16 y terminamos 1 Corintios. Así que vamos a hacer una breve pausa pero no se despegue. Esto se llama Vaya con Dios y regresamos pronto. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Y miren, vamos a seguir hablando de esto que se genera en nuestro cuerpo llamado cortisol. Que la vez pasada yo les dije que era esa cosa mala que nos engordaba y sí es cierto, fíjense que los voy a buscar y dice que parte de las cosas malas que hace el cortisol en nuestro cuerpo es que hace que grasa se aloje en nuestro vientre. Así que hay que sacar el cortisol de nuestra vida. ¿Qué cosas o actitudes elevan ese cortisol feo que queremos mantener en control en nuestro cuerpo? Y nos dice la autora, existen multitud de situaciones que nos perturban y perjudican alterando los niveles normales de cortisol. Estamos inmensos en una sociedad que trabaja, genera noticias y tendencias, viaja, se divierte y descansa a un ritmo frenético. Tanto que en ocasiones no somos capaces de seguir ese ritmo y nos rompemos. Existen algunos mitos emocionales como ser perfectos o perder el control que tienen un efecto más nocivo para el organismo de lo que podamos imaginar. No olvidemos algo importante. El estrés crónico es dañino y perjudicial para el cuerpo y la mente. En cambio, el estrés positivo en pequeñas dosis mejora la concentración, la capacidad de rendir de forma más eficiente y la atención para responder ante un desafío. Ahora, entremos a analizar algunas circunstancias que suben el cortisol de forma crónica. El ser humano se siente fuerte cuando controla y tiene la razón. ¿Cuánto cuesta aceptar que uno está equivocado? No sé si a ustedes les cuesta, a mí no me cuesta. Cuesta aceptar que uno está equivocado. La mente manda, la mente ordena, la mente controla. Seguimos las directrices de la razón y respondemos a las cuestiones únicamente desde lo cognitivo. En los últimos años, la razón se ha convertido en una tiranía. El deseo de controlarlo todo genera una gran angustia. Pensamos que tener seguridad sobre todos los aspectos de la vida es una fuente de felicidad. Resulta completamente lógico y prudente procurar tener los pilares de la vida asegurados y protegidos. Un trabajo estable, una vida familiar sana, una situación económica holgada, etc. Lo patológico, lo enfermizo está en llevar eso al extremo, angustiándonos y amargando nuestra vida en pos de una seguridad absoluta inalcanzable. Buscar constantemente apoyos y sustentos materiales que refuercen nuestra vida y que no se caigan o no puedan fallar nunca es una utopía. Allí radica el error. Es propio de nuestra sociedad materialista y racionalista hacernos creer que lo podemos controlar todo. El momento en que nos quedamos embarazados, el sexo de un hijo o su brillanteza académica, el tipo de trabajo, los ingresos y gastos familiares, las vacaciones ideales, la salud propia o de nuestros familiares o la fiesta perfecta. Sin embargo, la vida nos enseña que las dificultades para quedarse embarazada existen y son cada vez más frecuentes que a veces conseguir la parejita resulta imposible o que nuestro retoño no tiene la capacidad intelectual que nos gustaría, que la empresa a la que hemos dedicado nuestra vida puede prejubilarnos, que los ingresos y gastos son demasiado oscilantes, que puede que si vamos a esquiar una nevada cierre la carretera de acceso a los aeropuertos. que en la isla paradisíaca llueva pese a que no está en época de lluvias, que por mucho que hagamos deporte rutinario, llevemos una dieta sana y hagamos revisiones médicas periódicas, siempre hay algo que puede salir mal o que el día en que hemos organizado la fiesta ideal estemos cansados, tristes o saturados y preferiríamos un paseo por la montaña en solitario. La vida es rica por sus matices, por ser incontrolable y se resistirá a cualquier intento de control férreo, por muy calculadores que seamos, generando en quien lo intente una gran angustia. Viene aquí a cuento aquella frase que un esclavo repetía al oído de los triunfos de la antigua Roma, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. No perdamos de vista nuestra propia pequeñez, seamos flexibles, practiquemos algo de sano abandono y disfrutemos del hoy y el ahora. Esa búsqueda constante del control nos lleva a no disfrutar de las cosas buenas que nos están ocurriendo, a olvidar el momento presente, obsesionándonos con el futuro. Si ese control radica en dominar mis emociones, mis estados de ánimo y lo que transmito a los demás, eso tiene un efecto nefasto porque como vimos antes, quien se traga las emociones se ahoga. Wow. Dice, el factor o causa que eleva el cortisol, uno, el miedo. Ejemplifiquemos esto con el caso de Antonio. Dice, Antonio es el vicepresidente de una empresa. Han sido unas semanas de mucha atención profesional porque se encuentra en plena negociación para fusionarse con una multinacional extranjera. un día el presidente le convoca a un consejo de administración extraordinario para tratar un tema importante. Antonio es un hombre muy trabajador, meticuloso, con su trabajo extremadamente ordenado y constante. Es tímido y le cuestan las relaciones con las personas. Le supone un gran esfuerzo soltarse y únicamente mejora socialmente cuando está en situaciones de mucha confianza. Al llegar a la reunión se encuentra con una treintena de personas alrededor de la mesa. El presidente alza la voz y dice hace unos días me detectaron un cáncer, es cedero, pero voy a luchar para vencerlo. Necesito conseguir a mi recuperación toda mi energía, necesito conseguir para mi recuperación toda mi energía y mi tiempo. Por lo tanto, me gustaría que durante mi ausencia Antonio, el vicepresidente, dirija y coordine la fusión. Antonio se levanta para decir unas palabras, pero no le sale la voz. Está afónico, pero si hace unos minutos ha hablado con su mujer por teléfono, explica susurrando. La primera excusa que se le ocurre que está saliendo de una neumonía. Añade que desea lo mejor para el presidente durante el tratamiento y que conducirá la empresa de la mejor manera posible durante su ausencia. Sale de la reunión, llama a su mujer hablando bajito y decide acudir urgentemente a un otorrino o amigo suyo. A los pocos minutos de estar comentándole al médico lo sucedido, recupera la voz normalmente, no entiende nada. Pasan unos días y en la primera reunión con altos directivos vuelve a ocurrir. Otra vez se queda sin voz, no puede hablar. Cuando acude a mi consulta tiene dos miedos. Uno habla en público y ese ya lo tenía y se añade otro, el miedo a quedarse mudo durante mucha gente. Comenzamos terapia dice la autora explicándole exactamente cómo relajarse minutos antes de hablar, utilizando técnicas de respiración y repitiendo una serie de mensajes que neutralizan su miedo. Dibujo en su libreta un esquema de los nervios que llegan a las cuerdas vocales para que visualice el proceso y se sienta confiado al respecto. Por otra parte, realizamos técnicas de socioterapia para vencer sus miedos y timidez delante de mucha gente. Durante el tratamiento del cáncer del presidente, Antonio fue capaz de fusionar la empresa con éxito y con un dominio de las relaciones interpersonales y de su voz mucho mayor que antes. Todo ello le hizo ganar seguridad en sí mismo y esto se logra gracias a una terapia efectiva en el manejo de los miedos. Así que la autora nos dice que esta tendencia que tenemos a querer controlarlo todo solo nos eleva el cortisol y que esta sociedad tan frenética nos hace pensar que podríamos controlarlo todo. Vamos a recibir las notas de los niños y quisiéramos que nuestros hijos tengan las mejores notas. Dice, en cuanto a nuestra familia, quisiéramos tener la parejita y solo Hugo y Gaby pueden tener la parejita. Luego, sí, queremos que todo salga nítido, planificamos unas vacaciones y queremos que todo salga nítido y cuando algo lo altera nos ofuscamos, nos ponemos tensos y dice la autora y aquí bien pudo haber citado a Jesús, ¿verdad? Basta cada día su propio mal. Eso nos quita lo lindo de la vida, no pretendamos que nuestra vida sea perfecta y eso fue lo que dijo Jesús. Ey, relájense, miren, los pajarillos la pasan bien, ¿verdad? Sean ustedes como los pajarillos, mi Padre Celestial los alimenta y no valen ustedes más que los pajarillos, basta cada día su propio mal, bajen los niveles de cortisón, claro, nos va a caer bien. Diría Antulio, a ese Antulio nunca se cae solo, siempre se lo pasa trayendo. A mí Dios me gritó, quítate del trono, no sos Dios, no somos Dios ustedes y a veces jugamos a ser Dios con todo, con lo que podemos y con lo que no podemos controlar y es ahí donde empezamos con ese estrés excesivo y sobre todo nos perdemos el aquí y ahora y lo que Dios a mí me llamó es quítate del trono, no puedes controlarlo todo, es mejor que me rindas a mí lo que no puedes controlar. Ahora, ¿saben qué? En ese querer controlar todo lo que no podemos controlar, dejamos de controlar lo que sí debemos de controlar, nuestro corazón, nuestra mente, que tenemos que poner ahí la palabra de Dios, entonces nos desgastamos queriendo controlar aquello que no podemos y dejamos de hacer lo que sí tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad de guardar sobre todas las cosas nuestro corazón, de que nuestra mente esté sujeta a la mente de Cristo Jesús, esa sí es nuestra responsabilidad, sobre eso sí tenemos control, pero a veces por querer estar controlando a nuestros hijos, a nuestro esposo, decirle que hasta el color de corbata que se la combine con el pantalón, no lo podemos, ¿verdad? No les gusta y no podemos, entonces se damos el control y ¿saben? Dios me habló algo, a mí no mucho me pasa esto, yo soy más como go the flow, o sea, vale lo que vaya saliendo, qué lindo, pero Dios también me ha bloque, entonces mi desorden o mi, no importa, no importa, si no alcanzamos las metas, también pone estrés sobre otras personas, entonces creo que es ese balance, pero lo vamos a conseguir cuando vayamos constantemente a Jesús, Él sí lo puede controlar todo. Yo sí soy un poco de tratar de controlar las cosas, ¿verdad? A mí sí me cuesta un poco y creo que tenemos que confiar en el Señor, pero hablando aquí Él está diciendo, la autora está hablando de qué cosas nos elevan el cortisol y una primera cosa es el miedo, por eso el ejemplo de Antonio y para los que se quedaron con la duda y cuál fue la terapia en el siguiente segmento sí se va a leer, porque yo cuando lo leí dije, pero ¿qué le hizo? ¿verdad? Ya vamos a ver eso, pero creo que todos tenemos temores, ¿verdad? Todos tenemos temores diferentes y me llama la atención en este ejemplo que no es algo planificado, o sea, no es cuando uno a veces se traba con algo, no es simplemente que uno lo decida, sino que a veces son cosas que están fuera ya de nuestro control. Les voy a decir que les quiero contar que a mí me dan un poco de miedo las agujas, fíjense, y cuando me van a sacar sangre lucho un poco con eso, y eso es irracional porque uno ya sabe que es un pinchoncito y que le van a sacar sangre para medirle el azúcar o para medirle algo, pero sin embargo cuesta dominarlo, y entonces lo interesante también a veces sería ir uno un poco más al fondo de dónde vienen esos temores y cómo poder hacer algo para vencerlos, pero creo que nos podemos identificar con eso y finalmente la conclusión, como decías, pudieron haber dicho, bueno, hay que confiar en Dios, el autor no lo dice de esa manera, pero creo que nos va llevando por el mismo camino que llega a la misma conclusión, que solamente Dios puede ayudarnos y vencer esos temores. Y fíjate, Hugo y amigos, si ustedes creen en el Señor, qué enorme recurso tenemos en Dios. Yo sé que la autora cree en Dios, pero este libro no lo enfocó así, porque es un libro para venta en general, pero usted y yo que creemos en Dios, qué lindo tener el recurso de ir a la palabra del Señor y decir, Padre, puedo confiar en ti. Como dijo Jesús, está bien que los gentiles, los que no conocen a mi Padre, se preocupen de todas esas cosas, pero ustedes tienen Padre y Él sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. así que cuántas cosas que por las cuales nosotros nos preocupamos y nos elevan el cortisol, nosotros deberíamos llevarlas en oración y decir, Señor, no me voy a preocupar por esto, Señor, yo voy a confiar en ti en esto y me voy a preocupar solo de aquellas cosas que tú quieres que yo me preocupe, porque como decía Carol, tampoco vamos a ser irresponsables y decir, me quedo tirado en la cama y no hago nada. No es eso lo que está tampoco diciendo Jesús. También Jesús dijo, mi Padre, hasta ahora trabajo y yo trabajo. Jesús está hablando de aquellas cosas que como dice la autora son incontrolables. Por ejemplo, a veces íbamos a hacer un viaje y no se pudo hacer porque qué sé yo, se descompuso el vehículo, el avión no salió, se alteraron los planes y qué vamos a hacer. Simplemente no se pudo hacer, se cambian los planes, ¿qué tiene que hacer uno? Decir, bueno, Señor, gracias, de algo me libraste y en lugar de estallar en ira, patear cosas, tirar cosas, gritar, hablar malas palabras y después, ay, perdónenme, me alteré. No, no solo ofendió a un montón de gente, se les elevó el cortisol, ofendió al Espíritu Santo. No, ¿para qué? Mejor, Señor, de algo me libraste, ayúdame a reconocer tu voluntad y sí, de repente el Señor lo libró de algo a uno. Entonces, planificamos, tomamos de la mano del Señor, como que las cosas sí van a pasar, pero luego, si las cosas no suceden, confiamos en que el Señor nos está guiando en su providencia, eso se llama la providencia de Dios y cuántos testimonios hemos escuchado de personas que no pudieron hacer algo y después se dieron cuenta que Dios los libró de algo peor. Así que, ¿qué tal si oramos? Y le pedimos al Señor que nos ayude a renunciar al control y lo que dice Carol, que reconozcamos que nosotros no somos Dios, que no podemos tener todas las cosas bajo control y aquí tenemos, miren, mensajes preciosos, hay una amiga Pili de Morales que dice, con Dios a mi lado he podido vencer el miedo a estar sola, que el Señor la bendiga Pili, Dios está con usted y Dios no nos suelta. También Henry Navarro nos dice, con Dios a vencer el temor a perder mi vida, el temor a la muerte, ¿verdad? Y no conocer la grandeza de su amor, poder y misericordia. Cuando conocemos a Dios le perdemos el temor a la muerte. Sabemos que inmediatamente cuando este cuerpo ya no funcione, Él nos abraza y nos, como dice el apóstol Pablo, lo mortal es absorbido por lo inmortal. Luego Efraín está, nos dice, con Dios a mi lado vencí el temor a tener baja autoestima y entendí que aunque soy imperfecto, soy hijo amado y en ti el Señor tiene complacencia, Efraín, porque eso es lo que Dios hace cuando nos recubre, cuando nos viste de Jesús. Así que, ¿qué tal si oramos? Y le pedimos al Señor que igual, como el joven rico, en lugar de poner su confianza en las riquezas, la pone en el Señor, igual nosotros, en lugar de tratar de controlar las cosas, entregamos el control al Señor y decimos, Padre, confío plenamente en ti. Señor, hoy llegamos ante ti entregando este, estos niveles de cortisol, Señor, esas cosas que no podemos controlar, las ponemos delante de ti sabiendo que tú aquí nos tienes, queremos ser como las aves, disfrutar del viento, disfrutar del día, sabiendo que tú las vas a alimentar, porque nosotros valemos mucho más que ellas, que este día podamos disfrutarlo, Señor, que este día podamos disfrutar de las cosas buenas que tú tienes para nosotros y aquellas cosas que no podemos controlar, las entregamos delante de ti y sabemos que no valemos por cuánto dinero tenemos, no valemos por cuántos punteos sacamos o cuántos punteos sacan nuestros hijos, no valemos por, valemos porque somos hijos, amados y en nosotros tú tienes complacencia, esa es nuestra validación y regresamos a nuestro lugar seguro, esa validación tuya, Señor, ese es nuestro valor, todo lo demás es mundano y no nos interesa, como tú dijiste Jesús, gloria de hombres no recibo, queremos la gloria tuya, tu validación, tu afirmación, Señor, eso es lo que nos sostiene, gracias Jesús, en tu nombre, amén, amén. Qué paz se siente, ¿verdad? Qué paz se siente, esto es más rico que lo que nos va a presentar la autora o que la autora en la próxima sección nos va a hablar de unos ejercicios de respiración que son valiosísimos, pero esto de llegar delante de la presencia de Dios y recibir su paz es mucho mejor. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque en esta sección Mariana Rojas nos va a dar ejercicios para bajar esos niveles de cortisol, usted no se lo quiere perder, esto es Vaya con Dios, regresamos. Vaya con Dios Y nos dice la autora, como vimos en el caso de Antonio, este tipo de terapia consiste en exponer y confrontar al paciente con el problema que causa su angustia o miedo irracional. Es necesario hacerlo poco a poco para que el cerebro se vaya adaptando y el paciente se sienta seguro con los pasos que va dando. En el caso de Antonio, la terapia de exposición, oigan bien, la terapia de exposición consistió en que un día nos hablara y expusiera ante todo el equipo, su esposa y algunos invitados más, en qué consistía la empresa en la que trabajaba. Más adelante la impulsamos a que en diferentes eventos, la comunión de su hijo, la boda de su primo, entre otros, dijera en público unas palabras emotivas sobre los mismos. Cuando alguien que está nervioso recibe el consejo de otra persona diciéndole con ánimo de ayudar, respira, lo lógico es que uno piense, pero si ya estoy respirando. Está claro que cuando pedimos a alguien que respire en un momento de angustia o ansiedad, nos referimos a una respiración más profunda y consciente. Vamos a analizarlo. Desde hace tiempo se ha hablado mucho sobre las técnicas de relajación y existen múltiples estudios y artículos al respecto. La mayoría de las personas creen que consiste únicamente en respirar profundamente y expirar lentamente. No están del todo equivocadas, pero vamos a intentar aplicarlo de manera más eficaz y ordenada. Lo primero es encontrar un lugar cómodo y que no sea excesivamente ruidoso. Se puede acompañar con una luz tenue y añadir algo de música relajante. Luego comenzamos. Siéntate en una silla con la espalda recta pero que sea confortable. Empieza por prestar atención a las sensaciones corporales enfocándote en los pies. Primero experimenta el peso sobre todo tu cuerpo. Siente tus extremidades inferiores ancladas en el suelo y de ahí sube hacia las piernas, los hombros, los brazos. Permite que la paz entre en tu cuerpo mientras disfrutas de esos instantes. Observa tu respiración antes de intentar dominarla o ejercitarla. Presta atención a los suaves movimientos de tu abdomen mientras inspiras y expiras. Posteriormente céntrate en la zona de la nariz mientras el aire entra y sale. Tras estos primeros instantes de observación y calma vamos a comenzar la denominada respiración diafragmática. Es más eficaz porque se llena de aire la zona baja de los pulmones lo que permite inspirar mejor el oxígeno. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre el vientre y fíjate en cuál de los dos se eleva durante la respiración. Si se eleva la zona del vientre lo estás realizando correctamente. Toma aire profundamente por la nariz, detente unos segundos y suéltalo por la boca de manera pausada. Uno de los métodos más conocidos es el diseñado por el doctor Andrew Whale, director de medicina integral de la Universidad de Arizona. Ha sido portada de la revista Time en dos ocasiones y fue entrevistado por Ofra Winfrey para hablar de su teoría sobre la respiración. Él recomienda el método 336 o el 478 dependiendo del número de segundos en el aire que el aire está en juego. En el caso del 478 sería de la siguiente manera. La inspiración dura 4 segundos. La pausa aguantando la respiración dura 7 segundos y la expiración se produce en 8 segundos. Acá Ronnie está haciendo el ejemplo. Y si usted está probando ahí, si no está manejando puede probarlo. Él está probando ahorita para el Chile funciona. De hecho, esta técnica realizada por la noche tumbada en la cama resulta muy útil para conciliar el sueño. Como todo, se recomienda ir poco a poco probando un par de veces al día y luego ir aumentando. De esta manera, el cuerpo, la respiración y el sistema nervioso simpático y parasimpático van aprendiendo a autorregularse. Cuando te bloquees o temes o temas perder el control, cuando el estrés te invada, tu mente se agote o tu cuerpo no responda, respira. Pon el corazón en calma, repite a tu mente mensajes de paz y crecimiento y saldrás del embrollo. Así que la autora nos da estas técnicas de respiración. Carol, nos llevas ventaja por el canto, ¿verdad? Es respiración diafragmática. Diafragmática, pero lo interesante es el tiempo. Son tres minutos en el que uno inhala, perdón, minutos, segundos, mantenemos siete segundos la respiración y exhalamos en ocho. O sea, no es ¿verdad? Sino que vamos en la mente, podemos ir contando, pero eso lo que va a hacer es regular nuestra respiración que casi siempre se nos altera por el estrés. Pero lo tenía que hacer al exponerse al asunto. No era solo de respirar, sino que él tenía que hablar y empezó hablando con su familia, luego con gente conocida para después hacerlo con los técnicos. Claro que sí. Y fíjense que funciona incluso con los niños. Si usted tiene un niño que está descontrolado, por ejemplo, en mi casa tengo una chiquita de tres años que está descubriendo que tiene voluntad propia y se cree independiente, soberana y digna como la República de Guatemala, entonces nos ha ayudado mucho a enseñarle a que respire y a veces lo hace mal, pero el tiempo por lo menos que empieza a respirar se empieza a calmar, pero esto nos ayuda en cualquier momento de estrés. Entonces creo que sí puede ser cuando tenemos momentos sumamente agobiantes que nos vamos a enfrentar a un miedo o para calmarnos, tal vez ahorita en nuestro país que hay mucho tráfico usted pueda hacer esta respiración y dejar que los motoristas vivan libremente en nuestras casas. Miren también lo que nos sigue diciendo la autora de El factor o causa que eleva el cortisol también es la rigidez mental. Todos los sanguíneos no entendemos que es la rigidez mental, pero tratemos de comprender a los colérico. Hoy vamos a aprender algo sanguíneo. Sí, es importante saber que existe una zona en el cerebro encargada de las obsesiones, compulsiones y rigidez mental, o sea, el giro singulado. Un correcto funcionamiento de esta zona implica la capacidad de cambiar de idea y de poco de atención con facilidad. Cuando nos quedamos enganchados en una idea, mentalmente se produce lo que denominamos una obsesión. Esta zona, el giro singulado, es la encargada de visualizar diferentes posibilidades y opciones para cualquier problema, dotándonos de mayor o menor flexibilidad para manejar las contrariedades y cambios del día a día. Cuando funciona mal o se encuentra activada en exceso, aumenta la rigidez y la probabilidad de entrar en los pensamientos tóxicos o de nudos sin salida. Un ejemplo de rigidez cognitiva es la necesidad constante de que las cosas se hagan de la manera que uno quiere y cuando uno quiere. Hay personas con rasgos obsesivos muy marcados que están habituadas a determinadas rutinas de modo que cualquier incumplimiento de las mismas les genera una reacción desproporcionada. ¿Puedo mencionar algunos? No, mejor no. Yo puedo mencionar a mi cabeza vienen las personas excesivamente rígidas como dice Marcos ya ellos se dan por aludidas. Pero a veces no, eso es lo malo que a veces no se dan por aludidas. Las personas excesivamente rígidas necesitan que los horarios, el orden de la habitación o los planes sean según lo que desean o esperan. Don Luis Pinto es perfeccionista. Añade otro factor, tiene que estar hecho de la mejor manera posible. Miren, voy a hacer una pausa. Yo vencí mi batalla con hacer la cama de mi casa porque, o sea, yo la hago y la hago tratar de hacer lo mejor que yo pueda y cuando yo la miro digo, está bien hecha. Llega él y me dice, es que mira pues, la línea del edredón que empieza aquí en los pies tiene que estar en el mismo lugar donde termina. elegió, ok, no se diga más, tú harás la cama de oreja y se acabó nuestra pelea entre una sanguínea y un colérico que quiere que la línea del edredón esté súper recta. Muy bien, muy bien. Dice, otro caso ocurre cuando interactuamos con un teleoperador que hace caso omiso de lo que solicitamos, respondiendo con una negativa injustificada. También conocemos personas cercanas que son incapaces de estar de acuerdo con nosotros en algo. tratamos con individuos que no aceptan un consejo, una recomendación y no desean cambiar. Entonces, esa rigidez mental, dice la autora, nos sube el cortisol y lo podemos tener en política a veces, ¿verdad? Leyendo redes sociales uno se enoja cuando la otra persona está del otro lado de lo que uno piensa o... Y eso nos puede subir el cortisol y solito nosotros nos estamos afectando. Eso es lo que ella está diciendo. Y tenemos que relajarnos. Otro factor o causa que eleva el cortisol son los negaholics. Oiga este término, negaholics. La doctora Sherry Carter Scott nos presenta a los negaholics. Son personas que muestran una adicción a lo negativo. Constantemente y ante cualquier situación manifiestan una negativa visceral automatizada e irracional, siendo incapaces de percibir lo positivo o incluso lo meramente neutro. Su visión de la realidad está desequilibrada hacia la negación, la queja, el lamento y son ingredientes constantemente en su discurso. Aguanto más a los otros que a estos. Esta acumulación de comentarios y actitudes negativas acaba perjudicando gravemente al afectado. Los negadictos son incapaces de salir adelante ya que llegan a boicotear sus propios sueños debido a sus miedos infundados y al pesimismo existente en sus mentes. Viven en constante angustia y sufrimiento. Todo genera un pensamiento tóxico que deriva en palabras y conductas destructivas. Esta actitud altera la relación con los demás. Les cuesta valorar el triunfo de otros y tienden a buscar hundirles con comentarios, expresiones y comportamientos negativos. El trato con estas personas no es fácil y su entorno tiende a alejarse de ellos. Terminan convirtiéndose en un obstáculo para los demás, toxificando los ambientes que frecuentan. El origen de los negadictos es variado. A veces surge debido a un sufrimiento no superado y otras veces tras una etapa traumática después de ese dolor estas personas se vuelven amargadas, torcidas, rotas o deprimidas. La clave está en salir de esta situación, pedir ayuda lo antes posible y reconocer que este proceso interno tóxico está perjudicando gravemente sus vidas. Yo creo que negadictos, negaholics no nos están escuchando porque les hemos de caer mal aquí. Somos muy positivos. No, puede ser que alguien esté en esto y no se ha dado cuenta y todo siempre es negativo, pero eso también dice eleva el nivel de cortisóxica si está constantemente viendo todo lo negativo en las cosas, eso eleva los niveles de cortisol. ¿Y qué está diciendo la doctora? Tenemos que ver estas tendencias porque solo están levantando nuestros niveles de cortisol que van a hacer daño a nuestro organismo si los mantenemos en niveles elevados. tal vez algunos sí nos miran pero les caemos mal. Usted se está peleando constantemente con nosotros porque somos muy positivos de repente caen en esta categoría. Pero fíjense que a mí me recordaba al pueblo de Israel que no, en ese predinaje por el desierto Dios los llevó ahí no para matarlos, no para angustiarlos, los llevó ahí para que conocieran quién era él, cuál era su carácter, cuál era su corazón, que se acostumbraran a vivir no en la esclavitud porque muchos nacieron en la esclavitud. Dios los llevó al desierto para que ellos aprendieran a ser libres de acuerdo a lo que él quería. ¿Pero qué pasó? Estos empezaron a quejar, problemas que enfrentaban, cosas que se quejaban, ¿verdad? Llegaron enfrente del Mar Rojo y nos trajiste aquí para matarnos en el desierto, mejor nos veramos que no haya y viene Dios y les abre el mar. Y entonces que hay mucho calor, que hay mucho frío, ahí está la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Que ya nos estamos veniendo de hambre, aquí va el maná. Que ya nos aburrimos del maná, aquí va la carne. Pero nunca encontraron ese contentamiento, nunca se... Fíjense que esa queja no les permitió conocer de verdad el corazón de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a hacer que toda esta generación muera para que los nuevos de verdad, o sea, la nueva generación aprenda a conocer mi corazón y viva agradecido. ¿Cuántas veces no agradecemos por las cosas? En lugar de eso nos volvemos en los negaholics que por eso engordamos. Sí. Yo creo que uno lee aquí, dice gente con temor que se le eleva el cortisol, negadicto, podríamos decir, o rigidez mental y uno dice, bueno, definitivamente no, pero a veces sí tenemos el cortisol alto, entonces tal vez tenemos algún poquito, ¿verdad? creo que el reto para nosotros es poder decir, bueno, a veces yo también puedo caer en esta categoría, tal vez no siempre, pero en algunos momentos podemos tener actitudes así y creo que recordarlo es importante para no dejarnos vencer en irnos con esa tendencia, ¿verdad? Darnos cuenta a tiempo y poder dar un pasito atrás y decir, no me voy a, no voy a ser obsesivo con esto, voy a dejar que los planes cambien o no me voy a quejarme. Aquí todos los inicios de año hacemos un ayuno, ¿verdad? Un ayuno de tratar de dejar de comer ciertos tipos de comida, no todo, pero a veces también nos han llamado a hacer ayunos de otras cosas y por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención una vez, alguien me dijo ayuno de queja, voy a hacer ayuno de queja, no quejarme por nada, digamos, en este tiempo y creo que es un reto que yo quiero traer a la audiencia, ¿será que usted puede hacer un día de ayuno de queja, de no quejarse por nada, aunque tenga la razón, aunque usted crea que hizo lo que debía hacer, aunque el otro lo hizo a propósito, cualquier excusa, pero si usted pudiera tomarse un día de hacer ayuno de queja, tal vez en ese momento se va a dar cuenta si en realidad se queja bastante, ¿verdad? Y así con las otras cosas, pero por poner un ejemplo, creo que todos debemos de reconocer que a veces necesitamos poner nuestra mirada en el Señor y hacer como lo que dice Filipenses 4.8, ¿verdad? Que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, en eso vamos a poner la seguidora y en eso vamos a pensar. Imagínate hacer un ayuno de negatividad, Huguito, porque puede ser que alguno de nosotros sea negaholic, pero no se ha dado cuenta, a menos que haga un ayuno y le diga a algunas personas cercanas, mira, quiero hacer un ayuno de negatividad, si me escuchas un comentario negativo, avísame, por favor, y de repente descubrimos que somos más negativos de lo que pensábamos, y de repente nos ayuda esto a cambiar esta mentalidad negativa, crítica y podemos mejorar al respecto. Así, ¿qué es lo que estamos pretendiendo hacer, amigos? Es crecer, es decirle, Señor, queremos mejorar en esos aspectos. Hay cosas que no puedo controlar, Señor, te entrego ese control. Tal vez estoy queriendo controlar el mundo con mis recursos económicos, Señor, eso te lo entrego también. Tal vez he pensado y soy muy negativo por eso mismo, porque quiero que todo salga bien, Señor, yo te entrego esas cosas y quiero vivir para tu honra y gloria. Por lo tanto, Señor, quiero confiar en ti y tal vez al confiar en el Señor, usted va a tener este beneficio colateral de que sus niveles de cortisol van a bajar y usted hasta se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque ha entregado el control de las cosas al Señor. y tal vez eso era lo que necesitaba el joven rico, ¿verdad? Por eso vino, haciendo que heredaré la vida eterna. No me siento satisfecho, Jesús, algo me está pasando. Ya sé qué es lo que te pasa, es que tienes muchas posesiones, pero suéltalas, suéltale eso y ¿sabes qué? Vas a tener tesoros en el cielo, toma tu cruz y sígueme, mira cómo la estamos pasando bien. No, Jesús, yo no puedo, yo tengo mucho, no puedo hacerlo. Y Pedro dice, yo dejé mi barca y había sacado 150, no lo contaron, ¿verdad? Pero estaban llenas de peces y yo lo dejé todo, Señor. Bueno, tú vas a tener muchas casas, mucha familia por todos lados porque eso es lo que sucede cuando entregamos todo al Señor, nos damos cuenta que ganamos mucho porque somos hijos del Rey. ¿Qué tal si oramos y usted quisiera hoy entregar su corazón al Señor y entregar todo al Señor y recibir de Él esa paz y recibir de Él el gran regalo de ser hijo de Dios? Usted lo puede hacer hoy. Oremos y diga, Señor Jesús, hoy me doy cuenta que no puedo controlar nada porque yo no soy Dios. Hoy me doy cuenta que no puedo poseer nada porque como no puedo controlar nada me pertenece, Señor. Y hoy me rindo ante esa realidad y te entrego todo lo que yo creo que poseo, te lo entrego a ti. Todo lo que yo creo que puedo controlar, te lo entrego a ti, Señor. Y te reconozco como el dueño de todo, te reconozco como el Dios de mi vida y descanso en ti, Señor. Y descanso en tu providencia, en tu plan perfecto. Quiero descansar que mis niveles de cortisol bajen, Señor, porque estoy confiando en ti. Quiero disfrutar cada día sin afán, sabiendo que tú tienes cuidado de mí. Gracias, Jesús. Gracias, porque tú me das tu paz. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te pido perdón por mis obsesiones, por mi deseo de controlar y te reconozco como mi Rey. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y en el nombre de Jesús le ministramos paz. En el nombre de Jesús le ministramos paz, sabiendo que es el Señor el que tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Qué rico te siente, ¿verdad? Te siente delicioso. Yo me siento muy bien. Salimos de este programa con mucha paz. Salimos de este programa sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Palabras finales Huguito. Que el Señor nos dé la fe de las aves para buscar siempre primeramente el reino de Dios y hacer lo que Él nos manda, confiar en Él y entonces depender de Él. Muy bien. Claro. Si a usted ya se le salió de las manos, tiene mucha rigidez mental o es un negaholics, busque ayuda, busque ayuda. Alguien que sea espiritualmente maduro, que sea su compañero de responsabilidad para que lo lleve esa sanidad y que usted pueda depender del Señor y agradecer en todo tiempo. Así es. Y lo invitamos a practicar estos ejercicios de respiración. Relájese, confíe en Dios y sobre todo, tómese de la mano de Dios. ¿Sabe qué? No se pierda. Vaya con Dios. Los que hay con ustedes, nos vemos mañana para seguir con este proceso de crecimiento personal. Bendiciones. Vaya con Dios. Vaya con Dios.